Buenas, gracias a todos por unirse hoy a la cuarta parte de esta conferencia en línea sobre la preparación y respuesta para el manejo de emergencia en colecciones documentales. Soy Coral Salomón Bartolomé y en esta tarde seré su moderadora. Este esfuerzo llega a ustedes gracias al auspicio de Archivist Roundtable of Metropolitan New York y el capítulo de Nueva York del Art Library Society of North America, quienes se unieron a la Red de Archivos de Puerto Rico con el fin de apoyar el proceso de recuperación de las instituciones culturales en Puerto Rico tras el impacto del huracán María en septiembre del 2017. Hoy soy el relevo de la profesora Hilda Teresa Yala González, que ha sido la moderadora de las previas conferencias en libros. Yo me crié en Mayagüez, Puerto Rico, soy la bibliotecaria de estrategias digitales en la Universidad de Pensilvania y también fui parte del grupo de archivistas y bibliotecarios que se unieron en Nueva York para recaudar fondos con el propósito de asistir a las instituciones culturales en Puerto Rico tras el impacto de María y poder llevar a cabo estos webinars. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes alguna información de interés para aprovechar el máximo este espacio. Esta presentación está bien grabada y podrán acceder la misma más adelante desde el canal de YouTube de Archivist Red. Allí ya están disponibles las grabaciones anteriores. Compartí a través del chat el enlace para descargar los materiales del día de hoy y para acceder a nuestro canal de YouTube. Si no tienen oportunidad de descargar la presentación, no se preocupen. Ya en los próximos días les llegará un correo electrónico con un pufo a los mismos. El enlace de la evaluación para recibir el certificado de participación y la grabación de esos y los webinars anteriores. Los participantes no tienen acceso a micrófono ni video durante la conferencia, pero se exhorta a utilizar la sección de Q&A por su sigla en inglés y el chat que se encuentran en el menú interior para colocar sus preguntas. Ustedes pueden seleccionar si envían las preguntas directamente a los panelistas o si las comparten con todos los participantes. Yo estaré tomando nota de cada pregunta y al finalizar se contestarán. Les solicitamos su colaboración para que las preguntas se enfoquen en la temática que se está cubriendo. Sin más, hoy tenemos el placer de presentar con el Dr. Lugo Vega. El Dr. Lugo Vega obtuvo un bachillerato en química de la UPR de Calley. Estudió una especialización en restauración de pinturas en el Instituto Pelarte e Ilrestauro en Florencia, Italia. Y una maestría en salud ambiental de la UPR Ciencias Médicas con concentración en calidad de aire y patrimonio cultural. En el 2017 obtuvo su doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe de la UPR de Río Piedras. Desde el 2012 se especializa como científico en conservación del patrimonio cultural y como profesor en Humanidades y Ciencias Naturales en la UPR de Río Piedras. Actualmente es el director del Programa de Innovación del Patrimonio Cultural en el Instituto Pelas Ciencias de Puerto Rico. En la tarde de hoy nos hablará sobre la identificación y estimación de los riesgos naturales en Puerto Rico y su importancia para la protección del patrimonio. Les recuerdo que si tienen preguntas pueden colocarlas en el chat. Bienvenidos, doctor Lugo. Muchas gracias, Coral. Espero que todos me estén escuchando en este momento. Bienvenidos a esta serie de conferencias en línea. Primeramente quiero agradecer a Coral, la Hilda, por el apoyo técnico y obviamente la invitación a las instituciones colaboradoras. Tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de hablar despacio. El reto es hablar despacio para que el delay no afecte la información y hablarlo en 40 minutos. Vamos a hacer una ronda de preguntas al final, pero si hay un comentario emergente, pues ahí está el chat. Primero, quería compartir con ustedes... Déjenme verificar aquí, sí. Un momentito. Déjenme verificar que tengo dificultad aquí para pasar la... Un momentito, por favor. Coral, ¿estás ahí? Estamos grabando. Voy a ver cómo puedo pasar la... Sí, estoy aquí. Tengo dificultad en pasar la... Ok, aquí estamos. Ah, perfecto. Bueno, perfecto. Cosas que pasan. Estamos en vivo. Nada, en el día de hoy vamos a... Me gustaría compartir con ustedes básicamente una mirada interesante sobre cómo uno abordar la protección y la preservación del material archivístico, especialmente a raíz del huracán María. Nosotros tenemos unas consideraciones especiales en términos de lo que es el concepto de riesgo y la vulnerabilidad y esta presentación es producto de cierta experiencia que hemos tenido en el campo antes y después de María y también algún tipo de información que se ha recopilado para comenzar entonces a trabajar lo que sería nuestro plan de manejo de desastres para las colecciones. Los temas están básicamente descritos en detalle, así que voy a enfatizar el darle la oportunidad de comenzar con la presentación y a medida que vayan ustedes tomando notas, respondemos las preguntas al final. Me gustaría comenzar. Cuando uno habla de riesgo hay diferentes conceptos que también aluden al mismo, pero básicamente el riesgo no es otra cosa que es, digamos, un evento, un evento donde infiere una posibilidad, una probabilidad de un efecto específico. La interesante del concepto de riesgo es que nosotros podemos plantear desde ahora que muy probablemente se trate de una construcción humana. Nosotros hablamos sobre cómo las sociedades han ido evolucionando y han afrontado diferentes eventos de los cuales en un momento dado haya una posibilidad o una probabilidad de una pérdida. ¿De qué estamos hablando? Pues de la pérdida de la vida o de una propiedad. Entonces debemos de preguntarnos cómo entonces el riesgo alude básicamente a la presencia del ser humano dentro del entorno natural. Así que nosotros vamos a estar viendo más o menos algún tipo, algunas características alusivas al riesgo con algunas interpretaciones, pero como le planteo al final, ¿verdad? Si no hubiera sociedad o no hubiera humanidad, los eventos naturales, que son los que voy a abordar específicamente en esta presentación, pues no tuvieran otra interpretación mayor a la que se contextualiza dentro de lo que es la parte humana. El riesgo tiene diferentes connotaciones y va a depender de algunas áreas de aplicación. Por ejemplo, en el campo de la salud hablamos de riesgos relacionados a a qué condiciones o qué eventos podrían afectar de forma negativa en la salud de las personas. En la parte de salud y seguridad ocupacional, por ejemplo, lo que es la exposición a patógenos, a sustancias químicas peligrosas, ambientes que no son salubres, son los espacios donde uno habla sobre riesgo. En la parte de negocios se habla o se transmite el término de manejo de riesgo empresarial y se refiere básicamente a cuáles son los factores externos e internos que podrían incidir en el desarrollo del bienestar de esa corporación o de ese negocio y posiblemente va a estar en función de dinero, de la pérdida de dinero de capital, que es como los negocios, ¿verdad?, en cierta forma funcionan. En el ámbito de la construcción y la infraestructura, al igual que nosotros lo vivimos aquí en Puerto Rico, obviamente, pues, la localización geográfica, el diseño específico de esa infraestructura o de esa construcción va a estar matizado también a un nivel o a una posibilidad o a una probabilidad de que haya algún tipo de evento que podría incidir en esa materia o en esa materia o en esa infraestructura. Pensemos en las casas, en nuestras casas, en los puentes, en todo tipo de construcción de infraestructura, las comunicaciones, por ejemplo, vis a vis con los eventos que podrían estar afectando el diseño o la funcionalidad de ese diseño en específico. Y obviamente, el medio ambiente y la sociedad, nosotros vivimos en un clima tropical, vivimos en el Caribe y estamos expuestos o somos vulnerables, para no entrar rápido en detalle, pero estamos expuestos a ciertas condiciones que son particularmente o se manifiestan particularmente en el Caribe. En términos de la literatura, hay diferentes definiciones de riesgo. Al final, recuérdenme que les dejé una literatura donde está contenido estas definiciones para su lectura adicional, pero podemos ver que básicamente, en términos generales, vemos el riesgo, digamos, propuesto como un peligro, como un potencial al humano, al bienestar del ser humano, a esa parte, ¿verdad?, que hace que va a tener la respuesta de ese evento. Y que ese evento, como me gustaría comenzar ahora, tiene unos conceptos alusivos, como son adaptación, resiliencia, probabilidad, frecuencia y magnitud, que acompañan también el grado en el cual nosotros podemos describir el nivel de este riesgo en este evento. Así que, desde la perspectiva de la vulnerabilidad y del cambio climático, que es el tema de boga, el riesgo se asocia directamente ya con la vulnerabilidad, porque en la manera en que los ecosistemas o las sociedades tengan una posibilidad o una probabilidad de protegerse de menor forma, ahí entonces se equivale a que estas sociedades pueden ser altamente vulnerables y su proceso de adaptación o de reconstrucción va a ser determinante luego de ese impacto. Así que, en términos de lo que se comenta hoy en día, hay definiciones paralelas que tenemos que también discutir, como es el caso de la adaptación, es un poco la capacidad de un sistema, perdón, de modificar o de cambiar sus características ante comportamientos, ¿verdad?, existentes. Una cosa interesante también es que el riesgo puede ser provisto con una relación de cambio, pero no necesariamente determina un cambio. Pero sí cuando hablamos de adaptación y de resiliencia, hablamos entonces sobre quizás esa parte post-riesgo, post-evento, donde entonces podemos entender la respuesta de esa parte vulnerable que es la sociedad y su capacidad para volver entonces a tener, ¿verdad?, esa funcionalidad normal que existía antes del evento considerado como riesgo. Así que, a mí me gusta mucho posiblemente el término de vulnerabilidad social porque recoge básicamente la realización de ese ajuste y de esas características que definen la sociedad como ecosistema. Y entonces poder ver o tener el espacio para poder entonces analizar el riesgo o el evento de una forma, ¿verdad?, mucho más detallada y posiblemente a diferentes escalas, como es el caso de los riesgos naturales. En términos de aplicación y de teoría, convergen ciertos modelos, pero de igual forma hay una información base. La determinación a la respuesta al riesgo está asociada básicamente a una información que está posiblemente distribuida en diferentes elementos, diferentes formatos. Piensen ustedes en su archivo localizado en un área geográfica en la parte norte de Puerto Rico versus un archivo localizado en la parte central o en la parte sur de Puerto Rico. La oportunidad de comenzar a desarrollar un análisis de riesgo va a estar propensa en la manera y en la efectividad de cómo podemos ir recorriendo datos para poder armar una visualización o un escenario de análisis de nuestro punto de interés, que en este caso particular podría ser los archivos que manejamos o nuestra localización física del archivo. En términos generales, es importante, y esto aquí yo también lo he discutido en diferentes ponencias, la mirada, el riesgo, al igual que la vulnerabilidad o estos análisis de riesgo, infieren también que hay unas escalas de apreciación. Así que cuando vayamos a través de esta presentación, voy a tratar de demostrarles la importancia de visualizar también, digamos, dentro de ese perfil de riesgo, las situaciones próximas a la colección, próximas al edificio, pero también a nivel de región y planetario. Esa mirada, esa macroescala, es bien importante porque los eventos en función se desarrollan en esas escalas. Así que rápidamente, para ponerle un ejemplo concreto, el polvo del Sahara, que ahora lo tenemos más en moda también, imaginen un evento que se está generando en un lugar tan lejano como África y cómo puede afectar la calidad del aire en una región como Puerto Rico, distante en el Caribe. Así que, de esa forma, es súper importante tratar de empezar a visualizar o tratar de armar una lectura a tres escalas de nuestro espacio, de nuestro archivo como un espacio. Escuché interesantemente en la presentación anterior, habían personas que estaban quizás infiriendo o tratando de explicar que los riesgos humanos también son importantes. Yo no tengo, digamos, el propósito de discutirlos a fondo, pero sí les voy a demostrar con estos dos puntos cómo los riesgos humanos se pueden contextualizar dentro del microclima de forma inmediata para el archivo y también a la otra escala. Para mí, específicamente, y esta es una apreciación personal, la visualización de los riesgos humanos puede comenzar tan pronto como la mirada a la estructura del edificio en el cual usted alberga ese cuarto en el cual está localizado su inventario o su archivo. En el espacio tropical hemos tenido la tradición de diseñar un elemento adicional de protección que es el sistema de ingeniería que controla el microclima del edificio, entiéndase en ustedes el sistema de aire acondicionado o el sistema de calefacción y aire acondicionado conocido como HVAC, que es el control de ingeniería que va a mantener unas condiciones, digamos, óptimas del confort, no solamente para los seres humanos, sino también para los materiales que están dentro de ese espacio. Así que piensen ustedes ya que tenemos un riesgo inminente en el cual estamos partiendo una dependencia de un sistema que va a estar adaptado para el confort humano y para unos materiales que quizás tienen una composición orgánica diferente o un material inorgánico y no necesariamente va a estar a tono de esas condiciones. Así que un poco desde los diseños del edificio, de los sistemas de control e incluso de los mismos sistemas de prevención, si no se le da el rigor adecuado, el mantenimiento, inclusive en la parte operacional, podría representar un riesgo inmediato para los archivos, especialmente para el material de archivo que está compuesto de qué, de papel, de un material que es básicamente bien susceptible a la humedad y al agua. Siguiendo esa línea de interpretar un poco también los riesgos humanos rápidamente, también desde una mirada macroclimática, o sea, del exterior del edificio y del contexto que está organizado alrededor de su edificio, de su localidad, existen también unos riesgos humanos evidentes, ¿no? Toda la construcción creada por el hombre de infraestructura, de vías de vehículos, las carreteras para los vehículos, incluyendo la quema de combustión o de diferentes productos químicos, puede propiciar también a afectar la calidad de aire inmediata del lugar y también el ruido y la iluminación como factores también intrínsecos, ¿no? En términos de lo que nosotros abordamos para la preservación de nuestros espacios. Así que imagínense ustedes ahora mismo viendo esta imagen compuesta, cuán importante es uno poder visualizar la parte, desde la parte interior del edificio hasta la parte exterior del edificio, incluyendo también las condiciones en las cuales se encuentra, digamos, distribuido y los usos que hay alrededor de sus actividades en el archivo. Otra parte fundamental del riesgo que puede ser, digamos, identificado como natural o humano son los riesgos biológicos, de origen biológico, ¿verdad? O sea, el origen determina el riesgo, pero en caso particular, al igual que el ser humano es determinante para la apropiación del término de riesgo, existen unos ecosistemas que han existido toda la vida que para el ser humano y para unos materiales que nosotros albergamos pueden representar un riesgo. Y aquí tenemos los microorganismos, que incluyen, ¿verdad? Toda esa gama de bacterias, hongos, los insectos. Hay elementos también físicos creados por el hombre o naturales, en el caso particular de la energía, ¿no? Podemos tener iluminación natural del sol, pero también la iluminación, digamos, creada por el hombre o construida a través de diferentes filamentos que crean una intensidad de energía, pueden representar un daño si no están colocados o diseñados de la forma correcta. La hidráulica, el magnetismo, que son también elementos físicos, pueden afectar, de cierta forma, algunos elementos constitutivos de ese espacio donde usted alberga su archivo. Y en el caso específico, siempre me gusta hacer esta aclaración o esta inferencia. Dentro de los riesgos químicos, aquí vemos básicamente esa constitución o esa relación intrínseca entre la materia y su proximidad, ese ambiente próximo, ese microclima. Así que cuando hablamos de riesgos químicos, también podamos hacer la salvedad de que ocurren unos cambios o hay unas dinámicas de transformación interna, o sea, dentro de los mismos propios materiales que constitutivos de ese elemento archivístico, pero también existen otros fenómenos externos, ¿verdad? Que en el caso particular, y tomando como ejemplo algún producto creado en el siglo XIX, vamos a ponerle un manuscrito, el soporte es el papel, está contenida a las células y a estos materiales orgánicos, pero sobre la escritura están otros elementos químicos como son silicio, magnesio y hierro, que por su naturaleza inorgánica pueden ocurrir transformaciones físico-químicas y pueden entonces representar también un peligro dentro de lo que es la materia del chivo. Aquí hay algunos ejemplos básicamente de cómo comienza o posiblemente podría comenzar un ataque biótico a través de microorganismos, esporas, la deposición de material orgánico y luego entonces el ataque de insectos o macrófagos que pueden inclusive dañar toda su colección. Así que, terminando esta primera parte, podemos resumir que el comienzo de un plan para evaluar o de un análisis de riesgo es completamente un ejercicio de planificación. Tenemos que comenzar con una conceptualización, ¿verdad? De dónde es que estamos nosotros ubicados, cuáles son los elementos humanos y naturales que podrían incidir de inmediato dentro del espacio para entonces luego darle una mirada a la parte más macro, ¿no? Que es esta sección que quiero compartir con ustedes ahora. Le pregunto, le preguntaría, si tuviéramos en una audiencia, qué es para ustedes el trópico y por qué es importante conocerlo. De momento, le puedo decir que el entender las condiciones tropicales representan un paso muy, muy adelantado para comenzar nosotros a desarrollar cualquier tipo de análisis de riesgo o plan de prevención de riesgo, pues porque nosotros estamos ubicados básicamente en una región donde existe una franja con unas condiciones específicas, porque está en el área del Caribe y en las Américas, dentro de lo que es el trópico del Crancis y el trópico de Capricorn. Y ustedes pensarán, ¿para qué es relevante esta información? Bueno, lo que pasa es que también el trópico está determinado por unas fuerzas que determinan también toda la movilidad y el transporte de todas las masas de aire o toda la circulación, la diámica atmosférica puede estar determinada por esta ubicación y estos elementos a nivel planetario. Por ejemplo, no sé si muchos de ustedes o alguno de ustedes han visto este diagrama anterior, nosotros estamos ubicados en un lugar donde comenzamos a ver que los patrones de movimiento circular comienzan a ascender el aire caliente en el trópico y van descansando en otras latitudes y el aire va enfriando y va calentándose y va creando estas células que se conocen como las células de Hadley. Esta particularidad es bien importante porque esto determina los movimientos de las masas de aire en términos del perfil atmosférico, el cual junto a la fuerza de Coriolis, que es como a través del magnetismo y las fuerzas, digamos, de la dinámica atmosférica hacen que en el hemisferio norte los vientos corran a favor de las manecillas de reloj y en el hemisferio sur corran a nivel de, digamos, en sentido contrario a las manecillas de reloj. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues precisamente porque dentro de esos dos grandes movimientos existe la zona de interconvergencia tropical que es específicamente esa franja que hace que el trópico sea un lugar inconsistentemente no pronosticable y además ofrece un dinamismo muy, muy interesante a la hora de determinar cuáles son los patrones y hacer, digamos, elementos de pronóstico de ese movimiento de las masas de aire. No olvidemos también que tenemos el factor del geomagnetismo de la Tierra donde también a través de su circulación y la rotación produce unos elementos importantes y conforman de cierta manera ese perfil atmosférico que es determinante ¿para qué? Para la formación de sistemas de baja presión y para la formación de sistemas de alta presión que son los dos sistemas primordiales después de los frentes de frío que nosotros somos vulnerables a ello o sea, tenemos la presencia de estos factores dentro del área geográfica de Puerto Rico. Ahora bien, para terminar la conducción macro-pneumática no sé si habían también ustedes visto esta gráfica pero nosotros tenemos también un efecto de movimiento dinámico de las aguas superficiales en el caso particular esto se conoce como el cinturón el convector de la Tierra donde para el área del Atlántico pueden ver como el agua el agua básicamente de superficie es un agua caliente o tibia y a medida que va alcanzando el polo norte cerca de Groenlandia se sumerge en aguas profundas y este movimiento crea como un dínamo y es importante para también determinar cuáles van a ser los factores que van a conducir los otros patrones atmosféricos que de cierta forma originan los fenómenos de interés como son las tormentas y los huracanes en nuestra región. Otro elemento importante que ustedes tienen que observar es el origen geológico de Puerto Rico. Nosotros estamos en un lugar donde básicamente las placas tectónicas a través de los años han ido transformándose y crean unos movimientos y de momento tenemos este mapa que fue creado por la NOA en los 2000 que se conoce como la batimetría de la fosa o la trinchera de Puerto Rico y ustedes pueden observar aquí básicamente lo evidente y lo interesante que es esa geomorfología de Puerto Rico que nos conduce a pensar que estamos en un área altamente activa en términos sísmicos. Así que el conocer el perfil geológico nos ayuda también a analizar un poco la posibilidad de riego por terremoto y tsunami en el área de Puerto Rico. Entrando a nuestra tierra existe también la parte topográfica Puerto Rico tiene unas características específicas también dentro de esa constitución geológica que nos hace diferentes en diferentes lugares y lo interesante es que cuando nosotros sobreponemos donde nosotros hemos decidido construir en Puerto Rico podemos ver que nosotros lo hemos ubicado básicamente ¿dónde? En las partes de las zonas costeras y también un poco en donde están las zonas inundables en Puerto Rico. Así que este contraste del estudio del doctor Martinucci en el 2017 es interesante para poner en perspectiva cuál es el nivel de vulnerabilidad que nosotros estemos que tenemos en Puerto Rico por haber decidido dónde ubicarnos geográficamente. Los mapas de Google Earth son muy, muy, digamos, académicos y prácticos para visualizar esa imagen de Puerto Rico y donde nosotros hemos colocado todas nuestras estructuras en zonas vulnerables. Ahora, lo interesante también en términos de la geografía es que Puerto Rico tiene una cadena de montañas así que cuando llueve mucho pues sabemos precisamente que vamos a tener una relación en términos de lo que es la población de Puerto Rico y el nivel o el declive en el área central de Puerto Rico que puede determinar dos cosas cuando llueve mucho. Determina el nivel de escorriente y la velocidad pero también la posibilidad de inundación en las zonas costeras o inundables de Puerto Rico cuando tenemos fenómenos anómalos o extraordinarios como son las tormentas y los huracanes. Así que evidentemente nosotros estamos o estamos localizados básicamente casi toda nuestra infraestructura en unos lugares que podemos decir que pueden estar a un nivel de riesgo que necesita un análisis puntual y además del riesgo pues nosotros conocer la vulnerabilidad. No nos olvidemos tampoco de otros fenómenos como las sequías y las inundaciones y un momento dado alguien me decía pero profesor porque la sequía es importante verlo para los archivos nosotros experimentamos los daños por los controles de confort cuando se fue el huracán ¿verdad? Cuando fue el huracán María el problema fue el huracán pero también el problema fue el periodo tan largo que tuvimos sin energía eléctrica y por lo tanto todas nuestras colecciones se vieron afectadas por ese evento. Ahora ustedes sabían que los sistemas también de confort en muchos casos utilizan agua fría para activar los sistemas de confort así que qué pregúntese a ustedes que también en épocas de sequía nuestros sistemas o controles de ingeniería podrían también verse afectados y podrían representar un riesgo para las colecciones. No hablemos entonces de nuestro riesgo natural más frecuente y más conocido que son las tormentas y los huracanes históricamente sabemos dónde se originan y hacia dónde van así que es muy importante recalcar cómo estos eventos que pueden ser catastróficos como fue el caso del huracán María no han pasado son fenómenos que los vamos a tener los tuvimos en el pasado y los vamos a tener en el presente y van a estar en el futuro así que es muy importante por lo menos tener una idea de qué hacer con nuestras colecciones en caso de un evento como el huracán o tormenta. Ahí tienen una imagen del radar 2 la última imagen del radar 2 antes de que lo volara y entonces pues obviamente todo lo que salió en la prensa en términos de los daños a las bibliotecas y a los archivos en Puerto Rico. Ustedes pueden encontrar herramientas bien digamos prácticas a través de estos enlaces que Hilda me había comunicado que se los va a colocar también como parte de la información así que voy a terminar rápido mi presentación con con unos datos adicionales fruto de un experimento que hicimos a manera de piloto en la forma en que nosotros podíamos estimar el riesgo natural para eventos en Puerto Rico. Así que para hacerle el cuento largo corto de trasfondo y no tener que tener tantos slides nosotros a través de Archiret hicimos una serie de talleres cortos utilizamos unas herramientas en la red pero luego fue un movimiento comenzamos a darle forma a la posibilidad de hacer un cuestionario y ese cuestionario estimar a través de la percepción del archivero cuál es su lectura en términos de los riesgos naturales para Puerto Rico con relación a su archivo. Así que conduciendo esa línea de investigación encontramos que para nosotros medir el riesgo natural es importante no solamente ver la probabilidad sino también ver la severidad y la frecuencia como constante de tiempo para poder entonces estimar cuantificativamente una lectura de cuál puede ser el grado de magnitud de estos eventos en su área y para eso hicimos una tabla bien sencilla de cuál puede ser en los niveles de vulnerabilidad en términos de bajo alto y medio alto y en el caso de la frecuencia que no es un elemento que se puede decir que es alto sino que la frecuencia está medida en tiempo imagínense ustedes pensar en una tormenta y un huracán como un evento que es que se repite cada año pero entonces no es así con el terremoto el terremoto nosotros no sabemos cuándo va a ser así que esa frecuencia va a ser bien 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 larga pero no así la severidad así que ahí está básicamente la relación de estas variables en términos de riesgo nosotros hicimos este el sondeo preliminar en un cuestionario y obtuvimos que básicamente lo que es lo que es inundación urbana y lo que es el terremoto y el huracán el digamos este los los participantes lo catalogaron como un riesgo alto o muy alto luego hicimos el mismo ejercicio utilizando un cuestionario colocado en una plataforma un poco más sofisticada que se conoce como Service One to Three que es una herramienta de ESRI de Sistema de Información Geográfica el cuestionario aunque lo dividimos en tres partes les voy a presentar más o menos como que el acercamiento de la parte de los riesgos naturales y es que nosotros le dimos énfasis básicamente a la localización del archivo y preparamos un perfil de riesgo preguntándole a los archivistas diferentes informaciones sobre la parte interior del archivo la parte exterior y la colección así que comimos la oportunidad de tener siete participantes de ocho activos los resultados fueron bien interesantes aunque un poco digamos preliminares pero es evidente que el terremoto los huracanes las tormentas y las inundaciones parecen ser el riesgo mayor que los archivistas sondeados ven como daño a sus colecciones históricamente cuando nosotros perfilamos esto con el mapa que le presenté la relación es básicamente digamos conductible porque nosotros estamos ubicados o básicamente la mayoría de nuestros archivos están ubicados en zonas inundables en Puerto Rico cuando le preguntamos sobre la resistencia de los archivos la mayoría de los archiveros nos dijeron que su edificio básicamente para todos los los tipos de riesgo les parecía resistente ahora el nivel de vulnerabilidad es muy interesante porque la escala 4 que es el riesgo altamente altamente o sea es el nivel de mayor riesgo muchos de ellos coincidieron en que el terremoto de los huracanes y las tormentas son los son los riesgos naturales que que colocan este o que representan este la mayor la mayor posibilidad de que nosotros seamos muy vulnerables a ello es decir que a medida que estos fenómenos vayan consistentemente acercándose a Puerto Rico aumenten de intensidad o tengan algún tipo de comportamiento ya sabemos de base que estos son altamente es un riesgo alto y que nuestro nivel de vulnerabilidad es muy bajo y aquí un poco la importancia de estos estudios para poder entonces nosotros construir una línea base aunque sea digamos preliminar de dónde estamos en términos de nuestra preparación y nuestra percepción hacia riesgo de momento cuando cuando hablemos de cambio climático o vean estos cambios en el clima nosotros podemos tener por lo menos una referencia o indicador de referencia para poder entonces comenzar a realizar estudios prospectivos o estudios de pronóstico de cómo el cambio climático entonces va a afectar entonces nuestras colecciones así que aquí un poco le comparto los resultados del estudio y las conclusiones me pareció muy interesante la cuestión del cerco de la memoria como indicador porque espero que toda la audiencia que me esté escuchando tenga variabilidad de edad pero por ejemplo yo no nací en el 1918 que fue la fecha que experimentamos el terremoto más grande más significativo que hemos tenido lo importante de esto es que hace 100 años ya que pasó así que no tenemos una memoria sobre ese evento para poder visualizarlo de forma concreta no así ocurre con los tormentas las inundaciones y los huracanes que podemos tener la experiencia con una frecuencia mayor así que termino aquí gracias a ustedes por la atención sí que podemos hablar mucho más mucho más tiempo sobre este tema pero vamos a dejarlo aquí por el momento indicándoles que sí vamos a darle continuidad a estos estudios y los vamos a compartir con ustedes Coral muchas gracias wow muchas gracias doctor Lugo y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas la podemos ir colocando en el chat y yo la leo sí por favor porque se me perdió donde está lo del chat a la derecha sí al lado de Cher al lado de Cher ah déjame ver pues yo yo puedo empezar porque yo tengo algunas preguntas sabes seguro quienes participaron en el cuestionario porque vi las siglas pero no no estaba asegurada de los nombres de los archivos sí este están abajo en la gráfica es fue el centro de investigaciones históricas la biblioteca Jesús Tepiñeiro que está en el sistema de la Universidad del Este en Carolina la colección puertorriqueña que se encuentra ubicada en la Universidad de Puerto Rico en el edificio José M. Lázaro el archivo histórico Abelardo Díaz Alfaro en Caguas la librería que está ubicada en la fundación para Puerto Rico de Sila María Calderón en Río Piedra en el pueblo de Río Piedra una zona que tiene problemas de inundación construido de forma creada por el hombre por la escorrentía la fundación Luis Muñoz Marín y la librería de la biblioteca general de Mayagüez toda esta isla ¿y hay planes para ampliar el cuestionario o esto fue más que sí ahora mismo nosotros tenemos tenemos pendiente añadir tres lugares adicionales para como parte de una presentación que van a dar unos estudiantes de isla en EVAM en este evento que va a ser ahora pero definitivamente uno de los proyectos que yo tengo desde el TROS es este digamos darle una mirada un poco más rígida a la metodología del cuestionario crear un cuestionario y entonces sondear todas las instituciones culturales excelente aquí tenemos una pregunta de Malta ella dice muchas gracias doctor Lugo todo esto es muy interesante se perdieron muchos documentos en María y se se han podido recuperar no sé si puede hablar un poquito de ese tema bueno no vi la pregunta pero si le puedo decir a Malta y compartir con los demás que por eso en un momento mencioné que un poquito antes de María o antes de María y después de María nosotros ya estábamos comenzando a visualizar en el caso particular de mi experiencia habíamos comenzado a visualizar la importancia que representaba tener al menos una idea de un pequeño plan básico de dónde estaban ubicados las colecciones y qué elementos podrían constituirle un daño a las colecciones así que yo creo que el digamos el evento de María es el evento representativo dentro de este perfil del fenómeno del huracán acompañado con inundaciones ¿verdad? y con y con todo lo demás como este evento es intrínseco de nuestra área geográfica y la importancia que tenemos en estimarnos no solamente de forma experimental sino que tiene que haber un espacio dentro del plan que se prepare para alguna colección de este perfil básico de riesgo ante huracanes ¿cuál es el propósito? pues preparar básicamente prepararnos para cuando venga este evento que voy a ver con mucha ¿verdad? dada nuestra realidad biofísica estos eventos van a continuar llegando pero no sabemos con qué magnitud y con qué severidad van a venir y tengo aquí una pregunta de Magdalena Torres Avelles ¿estaremos preparados en caso de un terremoto? ¿estaremos? ¿que si estamos preparados en caso de un terremoto? sí la respuesta en mi opinión es no es no y un poco le dejo las conclusiones mira que bien porque dentro del estudio aunque no profundizamos en eso pero como se estaba midiendo un poco la percepción del archivista nos dimos cuenta que tenemos que trabajar la parte de la frecuencia la pregunta sobre la frecuencia porque como la frecuencia está en función de tiempo nosotros podemos tener una idea bastante clara de cómo puedes tú tener una percepción de tormentas inundaciones y huracanes pero no de terremoto porque no lo has experimentado usualmente más personas reaccionan con una base experimental y efectivamente en el caso de nosotros nuestro último terremoto de gran magnitud fue en 1918 el de San Fermín aunque hemos tenido movimientos telúricos de 5 puntos algo que yo recuerdo que en unas navidades tuvimos uno y yo sé que la participante debe de tener también algunas experiencias pero yo no veo dónde está el plan para responder porque en este caso del terremoto la parte de respuesta y mitigación es un área mucho más crítica que a un huracán ¿ok? digamos en un evento de magnitud de 7.2 o 7.3 yo creo que el profesor José Molineri sería la persona perfecta para preguntarle pero es tan determinante este perfil de riesgo que conociendo el material geológico de donde usted está ubicado que esto usted lo puede conseguir tan rápido como entrar a la junta de planificación buscar el mapa interactivo de la junta de planes buscar donde usted vive y activarle una capa que dice riesgo y ponerle geología usted va a saber cuál es el material geológico donde usted está enclavado y cuál es la posibilidad de que ese material reaccione con un terremoto 7.5 así que yo todavía no tengo el dato de cómo podemos nosotros proyectar posiblemente algún tipo de alerta o qué precaución debemos de tomar en términos de nuestra localización geográfica puntual ante un elemento como este y lo que sí positivamente puedo decirle a la participante es que si estamos trabajando con unos modelos para digamos con realidad virtual proyectar un escenario de un huracán de un terremoto perdón 7.2 y entonces medir la percepción de los rescatistas para entonces utilizarlo como base memorial y experiencia para entonces poder entonces proyectar un poco mejor ¿verdad? cuál podría ser la respuesta a un terremoto pero tengo que decirles que en el caso de un terremoto nadie sabe cómo uno va a responder ni tan siquiera yo aquí tengo una pregunta de Hilda una vez estima el riesgo ¿cuáles son las recomendaciones para atenderlos durante el año? y si hay algún especialista en Puerto Rico que pueda ayudar en esto ok funcionalmente el paso a seguir una vez que uno hace un perfil de riesgo es incorporarlo como elemento importante dentro del plan de manejo de desastres de la colección así que al igual como ese elemento es yo diría que es importante dentro de la respuesta que se va a dar dentro del plan va a formar parte de ese conjunto de factores que usted va a guardar y va a revisar durante todo el año y a medida que se va acercando la temporada de huracanes o se va acercando digamos la posibilidad de que tengamos una alta actividad sísmica que nos conduzca aunque no es cierto a pensarle que vamos a tener un terremoto de magnitud mayor ahí uno va activando el plan y va siguiendo esos pasos Hilda como cualquier otro plan los planes se mantienen digamos en términos normales hasta que sea un cambio significativo o ocurra un cambio significativo dentro de la estructura del plan por ejemplo usted tenía un depósito de libros raros en un ala de la biblioteca se construyó un edificio nuevo y se albergó esa colección ahí pues ese cambio significativo tiene que reincorporarlo en el plan para que entonces su análisis de riesgo sea preciso y aquí tenemos una pregunta de Félix del Museo Olímpico de Salina cree usted además que las instituciones deben hacer una catalogación interna de las colecciones de más riesgo hasta la de menos menos riesgo según cada uno de los factores de prioridad esto para darle prioridad en respuesta a ciertas colecciones versus otras ejemplo ¿qué colecciones son más susceptibles a terremotos versus otras? Sí la respuesta la respuesta es sí voy a tratar de compartir rápido con Félix una presentación que dimos en Washington y no solamente el análisis de riesgo es importante el entender la funcionalidad o la dinámica que existe ustedes pueden ver esta presentación no sé si la pueden ver no bueno lo interesante o lo importante es que sí el inventario es la o la lista el inventario de los artículos de su colección es importante y es un requisito para comenzar el abordaje del plan específicamente para usted diseñar lo que ahora el manejo de desastres se está pidiendo que es que usted haga una lista de prioridades de los objetos de mayor valor ¿verdad? a lo que se refiere el valor versus los de menor valor pero también tiene que estar seguro de que usted puede en un tiempo razonable poder reubicar o tener la capacidad de tener la alternativa de relocalización reubicación o prácticamente el exilio de esa colección a otro pueblo por alguna condición así que para Félix en el área de Salinas que es un área seca propiendo bien digamos vulnerable a a fuegos forestales este por las condiciones ¿verdad? que conocemos este debe ser importante que dentro del inventario de los de los ítems o ítems de su colección tenga la lista de prioridades y junto a eso un mapa que se conoce como el mapa interno de la mejor ruta que usted puede coger en menor tiempo de esa colección y poder moverla a un sitio seguro Aquí tenemos una pregunta de Malúa ¿para cuándo se va a dar los resultados definitivos de la investigación que están dando los cuestionarios? Bueno este no tengo la respuesta precisa pero más o menos debe ser a partir de enero del año que viene porque ahora mismo estamos trabajando con la identificación de todos los lugares donde hay colecciones en Puerto Rico un poco lo que decía Félix tenemos que sondear un poco también qué cosas están constituidas dentro de esos archivos para darle algunos niveles de prioridad pero por ejemplo con el programa de GIS o de Sistema de Información Geográfica y con la salvedad de que hay que hacer algunas correcciones de geodatos muy probablemente una vez tengamos localizadas todas las instituciones culturales yo les puedo compartir un ejercicio de hacer un perfil sencillo de riesgo dada la ubicación geográfica donde está localizado esa institución cultural o archivo o biblioteca así que esperemos que para el año que viene tengamos un mapa con esas proyecciones y Angie pregunta me sorprende que no haya salido más alto el nivel de la vulnerabilidad a inundaciones se pudo colaborar cuál fue el factor que más deterioró las colecciones como resultado de María en el caso particular de este ejercicio que hicimos nosotros este no tengo las preguntas conmigo ahora pero déjame buscar la gráfica para ver qué se refería a él pero sí básicamente lo que pasa es que el fenómeno de tormenta el fenómeno de huracán con tormenta viene acompañado con inundaciones pero ocurren también inundaciones por eventos digamos como vaguadas vaguadas estacionarias así que este no creo que no haya sido alto porque el valor es el más alto lo que estamos buscando es la representatividad de los archivos en términos de eso porque recuerde que cada archivo estaba localizado en áreas diferentes y como dije al principio esto valida un poco que es determinante por eso es un estudio preliminar pero no tengo los números pero aquí por lo menos podemos validar y para contestar la pregunta podemos validar que la ubicación geográfica en zonas bajas o propensas a inundaciones deben ser los factores de riesgo alto y no solamente por fenómenos como el huracán sino también por los efectos de escorrentía te explico hay lugares en Río Piedra los que viven en Río Piedra y en la Yupi saben que cuando cae un aguacero fuerte y hay unas áreas que se están inundando que antes no se inundaban eso básicamente obedece a una a una construcción a unos haberes de construcción de riesgo humano que han transformado la digamos la dinámica de escorrentías con la descarga del acuífero el acuífero con las aguas superficiales así que de cierta forma nosotros como estamos ubicados en lugares donde estamos inundados está casi implícito que la inundación puede ser el primer evento que pueda afectar el archivo obviamente si usted tiene un archivo en un nivel piso 2 piso 3 pues eso no le va a suceder no sé si contesté la pregunta sí sí voy a leer dos preguntitas más porque ya estamos ya pronto son las 3 Félix pregunta ¿cree usted que las instituciones están analizando los riesgos de los mismos sistemas de ingeniería ante el movimiento de estos y terremotos así como la disponibilidad de movimiento de gasolina en una isla llena de puentes susceptibles las plantas eléctricas se quedan sin oportunidades de gasolina por algunos días por falta de acceso así que sí otra pregunta yo creo que es bien importante esa pregunta porque él se refiere básicamente a la parte operacional a la parte de mitigación y respuesta que definitivamente la respuesta es no porque aun cuando algunos edificios colapsaron y el sistema de ingeniería falló y sabemos que falló y va a ser y va a volver a fallar si ocurre el mismo evento no hemos visto una transformación digamos a energías renovables o un sistema digamos diferente al cual había anteriormente ¿me sigue? así que parcialmente de acuerdo a mi opinión personal he visto lugares donde el diseño de ingeniería se repite aun cuando sabemos que va a fallar y si ocurre un evento como este la posibilidad de que ocurra lo mismo va a ser bien alta y entonces la cadena de distribución o logística induce a esto es que por ejemplo si entonces yo tengo un sistema de ingeniería dependiente de quema de combustible de diésel o de gasolina entonces voy a hacerlo dependiente y vulnerable también a como yo puedo llevar entonces una planta eléctrica a un sistema de emergencia que va a estar también alimentado por gasolina que es un evento que todos recordamos ¿verdad? la dificultad que se proyecta cuando ocurren estos eventos y la distribución de este tipo de combustible así que un paso bien importante es que ahora mismo FEMA y algunas agencias federales están tratando de disuasir a las personas para que haya un cambio también en los diseños de ingeniería al igual que aquellas personas que vivieron cerca de la costa y la costa erosionó su propiedad evidentemente el próximo paso a seguir es buscar un lugar más alto pues ese tipo de proyección dentro de los controles de ingeniería urbano y especialmente los controles de confort no lo estamos viendo así que con mucha probabilidad y con mucha frecuencia si se repite el mismo modelo de controles de ingeniería y viene un evento vamos a ver la misma posiblemente una respuesta similar un efecto similar y voy a leer la última pregunta de Malta doctor Lugo usted piensa que el área geográfica de Puerto Rico para proteger archivos es el centro de la isla cuál es la necesidad más importante en términos de riesgo la temperatura y la humedad de la isla estoy pensando en riesgo de menos impacto que terremoto y huracán es una excelente pregunta posiblemente cuando tengamos una idea un poco más clara de algunas de algunos de algunos ejemplos y algunos perfiles yo no creo que la respuesta inmediata sea así que la zona interior es un área buena porque no tenemos las condiciones adecuadas o sea tenemos inclinación excesiva tenemos este problema de posiblemente landslide o derrumbamiento este aunque tenemos unos llanos que van por encima de la altura promedio de los llanos costeros como mesetas o metopas cerca de la zona de digamos posiblemente de la zona de Mogote este geológicamente son fuertes pero las variabilidades de ovedad reactiva y temperaturas son altas así que probablemente un lugar el lugar ideal sería aquel lugar donde el material geológico sea bien resistente a movimientos telúricos y que sea bastante seco estamos hablando de posiblemente la parte sureste de Puerto Rico y lejos de la costa obviamente más de 100 metros de la costa muchísimas gracias y eso es todo por el día de hoy muchas gracias a todo el mundo por participar de la conferencia y al doctor Lugo por acompañarnos durante el día de hoy les recuerdo que para obtener el certificado de participación deben completar la evaluación la acabo de poner en el chat el certificado les llegará en los próximos días favor de ser cautelosos con su nombre y dirección de correo electrónico para asegurar que les llegue el mismo pueden acceder a la evaluación en el enlace como dijo ahorita durante el día de mañana recibirán por correo electrónico el enlace a la presentación la grabación de la conferencia y la evaluación por si no tuvieron tiempo de acceder las hoy y para culminar lo invitamos a registrarse en la quinta conferencia de esta serie planes para manejo de emergencia en colecciones por la profesora Hilda Teresa Ayala González bibliotecaria especializada en servicios de investigación en la biblioteca general de la universidad de Mayagüez del colegio esta será el próximo miércoles 10 de julio de 2019 de 2 a 3 pm ahora voy a colocarle a ustedes el enlace para que se puedan registrar yo no sé si alguien tuvo la oportunidad de tomar los datos pero aquellos que todavía estén conectados y quieren más información me pueden escribir a jlugo arroba ahí hay un error en Puerto Rico Science Trust quería hacer la salvedad de todas formas hablo con Hilda para compartirle la información correcta y la presentación correcta jlugo arroba puertorricoscientos punto pr y el enlace y el enlace que compartí al principio también tiene la presentación y todos los enlaces por lo que es tan curioso y pues una vez más muchas gracias a todos por acompañarnos pueden contactarnos a Archirred en el correo electrónico archirredpr a gmail punto com y también pueden seguirnos en facebook bajo www.facebook.com slash archirredpr o el blog archirredpr punto wordpress punto com y pues excelente tarde a todo el mundo y hasta la próxima semana muchas gracias espero que le hayan le hayan sacado provecho y que sea provecho para ustedes el material hasta luego